Hey que tal viajeros, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Zenos y el día de hoy por fin hablaremos sobre los Aranara, que son estas criaturas, y bueno para aquellos que le tenían bastante pereza al todo texto que era esta misión, también les traigo un resumen, uno bastante pequeñito, pero resumen al fin. Pero como ya saben antes de iniciar toca mandar un saludo a los miembros del canal, a este hermoso grupo compuesto por Dal Carter, Saulo, White Runner, Neonext85, Elvis Martínez, Marcus Walcroft, Emma Rodríguez, Seth Hakiken, Rego Nightbug, Jaden Yagami, Dalmin Silvestre, Mar Ojeda, Neo Luke, Jesús Noriega, Joaquín Meneses, Koki López, Les Sobriz y Dogmata. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, les agradezco bastante su patrocinio. Ahora si, iniciemos con el video del día de hoy. Y bueno tal y como les prometí al inicio del video, pues vayamos con el resumen. Primero conocemos a Rana, una aprendiz de guardabosque, y tras ayudarla vamos a su villa natal. Una vez allí nos enteramos de la desaparición de los niños del pueblo, estos desaparecieron durante varios días y al volver no tenían recuerdos de lo sucedido. Tras esto, ayudamos a Rana con algunas zonas marchitas. Al regresar de limpiar una de las zonas marchitas, nos encontramos con uno de los niños del pueblo en medio del bosque, tras lo cual tendremos que entrar a una de estas zonas junto a Rana para salvarlo de los Fatui. Rana queda mal al exponerse a la corrupción de la zona marchita, por lo que debemos emprender nuestro viaje por todo Varanara para conseguir el fruto vieja para salvarla. Esto a petición de Arama, una Aranara amiga de Rana con la que solía jugar cuando pequeña. Para conseguir el fruto debemos realizar un festival, y para poder realizarlo debemos ayudar a los Aranara a que el bosque se encuentre bien. Y así que empezamos con estas tareas. Les ayudamos a reparar la máquina de Varuna, apagamos el mecanismo del antiguo guardián gigante que se encuentra en el bosque, entre otras tareas. Y tras esto, por fin podemos celebrar el festival, y conseguimos una hermosa corona de flores entregada por estas hermosas criaturas. Tras esto, vamos al árbol para conseguir el fruto, pero este se encontraba enfermo. Para poder encontrar una solución, debemos partir a luchar contra el avatar del Marana, en otras palabras, el avatar de las zonas marchitas. Tras vencerle, Arama se convierte en el nuevo árbol. Arana renuncia a sus recuerdos para obtener el fruto, le damos el fruto a Rana, Rana obtiene una visión, y tanto Arama como Rana parten en un viaje juntas para obtener nuevos recuerdos. Y bueno, creo que este sería un resumen bastante bueno. Si jugaste la misión, creo que no necesitas que entres a detalle para poder entender todo. Ahora sí, hablemos sobre los Aranara, que creo que es lo principal en el video. Los Aranara son espíritus parecidos a plantas que fueron gobernados por la reina Aranjani, también conocida como la reina mayorruca de Bata, hasta su muerte. Solo son visibles para los niños, ya que solo pueden verlos aquellos que tienen la capacidad de soñar, algo que los ciudadanos mayores en Sumerun no pueden hacer. Viven en el reino místico de Varanara, al que solo podemos acceder cuando aprendemos el ritmo del gran sueño. Mientras nos aventuramos con los Aranara para salvar a Rana y ayudar a mantener el bosque de Sumerun a salvo del marchitamiento, aprendemos sobre cierta figura llamada Naravaruna. ¿Quién es este enigmático personaje? Pues bien, Naravaruna fue una parte importante en la historia de los Aranara, ya que esta persona ayudó a estas pequeñas criaturas durante una calamidad hace cientos de años. Durante esa calamidad, la lluvia negra y el lodo oscuro envenenaron los bosques y el suministro de agua, amenazando la vida del ecosistema de Varanara y Sumeru. Los Golden Nara, como se los describió, ayudaron a curar el artilugio Varuna, un dispositivo creado por la anterior Arcontedendro, que fue una parte clave en el flujo de la lluvia y el agua dentro del bosque. No revelaron su verdadero nombre a los Aranara, por lo que con el paso del tiempo se les llamó Naravaruna. Pero durante la cadena de misiones, ciertos Aranaras revelan fragmentos sobre Naravaruna y quiénes eran. Además de ser descrito como dorado, una palabra que solo se ha atribuido al viajero, el Aranara comentó muchas veces que el viajero se parecía mucho a Naravaruna. En nuestro primer encuentro con Arapandu, este afirma que Naravaruna es una Nara dorada y valiente como Nara viajero. Y bueno, insierte el nombre de tu personaje aquí. Naravaruna también habló sobre tener un hermano, y le dice a Araha, el jefe de la aldea de Varanara, que su hermano llegaría algún día para aventurarse también con ellos. Otra cosa interesante a tener en cuenta, es que dependiendo del personaje que elige el jugador como su viajero, los pronombres de Naravaruna se cambian a él o ella. Estos casos, y muchos más no mencionados en las misiones, llevan a una conclusión. Naravaruna es nuestro gemelo desaparecido. Como si eso no fuera suficiente confirmación, también nos dieron el Arayanka, un cuaderno que Naravaruna usó para registrar sus experiencias con los Aranara. Sin embargo, su contenido original se perdió, y el viajero lo usó para registrar sus propias experiencias. Una vez finalizamos el Arayanka, el viajero encontrará una página titulada Carta de alguien, que está llena de cosas escritas por Naravaruna que de alguna manera sobrevivió. Estos escritos no solo sirvieron como evidencia adicional de que Naravaruna era el gemelo del viajero, sino que también nos dieron una idea de su estado de ánimo en ese momento. Una de las líneas más importantes apunta a que el gemelo del abismo tiene la esperanza de reunirse con el viajero, haciendo referencia a un dicho Aranara sobre Sarva. Curiosamente, Sarva es una palabra sánscrita que significa total. Puede ser que Sarva sea la palabra Aranara para cielo. Y bueno, la verdad es que al menos para mí es interesante saber cuánto de nuestro gemelo está envuelto en la historia de los Aranara, Sumero y Teiva en conjunto, teniendo en cuenta cómo se insinúa que la reparación del artilugio Varuna ocurrió hace varios cientos de años, probablemente justo después de la desaparición de la anterior alconte adentro, por lo que se podría intuir que su aventura fue justo después de la destrucción de Caengría y la separación de esta con su compañero de viaje de Inslip. Teniendo en cuenta cómo nuestro gemelo ha viajado a través de Teivat y ahora está trabajando con la Orden del Abismo para lograr su objetivo aún desconocido, surge la pregunta, ¿qué ha pasado exactamente en los años que ha viajado sin nosotros? ¿Y por qué ahora lidera la Orden del Abismo? Su historia con los Aranara nos insinuó que nuestro gemelo aún tenía que desarrollar su exterior frío y duro. Así que, para ir finalizando, hablemos sobre lo que esto significa para el futuro de la historia. Creo que hay una gran importancia en el hecho de que fue en Sumeru donde nos encontramos por primera vez con otros seres además de Inslip que tienen una conexión directa con el gemelo del abismo. La parte media del viaje del héroe suele ser donde se encuentran las encrucijadas, donde tienen que tomar algunas decisiones difíciles que afectarán en gran medida donde terminarán una vez que concluya su historia. Quizás fue lo mismo para nuestro gemelo. Su tiempo como Nara Varuna, ayudándolos a Aranara y aprendiendo sus formas y puntos de vista sobre el mundo, los ayudaron a convertirse en lo que son hoy en día. Tal vez ver cuánto sufrieron los inocentes Aranara durante su tiempo con ellos ayudó a fortalecer su determinación y rebelarse contra Celestia. Y quién sabe, tal vez las cosas terminarán como esperaba Nara Varuna. Una vez el viajero finalice con su travesía en los mismos lugares en Sumeru que su gemelo, también sus caminos lo llevarán de regreso. O como dicen los Aranara, se encontrarán en Sarva. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy viajeros. ¿Qué les pareció la historia de los Aranara? A mí me pareció bastante interesante el hecho de que quieran incluir de manera directa en la historia y bueno, con misiones de mundo y demás, no solamente en las misiones de Arconte, a nuestro gemelo. Me parece bastante interesante el ver cómo esos influenciaron en el desarrollo de Teiba tal cual lo conocemos el día de hoy. Y me gustaría ver de qué otras maneras estos involucraron con los demás Arcontes hasta el día de hoy. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales. Ahí encontrarás el link de mi Discord, en donde estamos promocionando una bendición lunar todos los meses. Y bueno, si no te lo quieres perder, tan solo debes unirte con el link que te encontrará en la descripción del video. ¡Hasta la próxima, viajero!